Bueno mira, tu mate Mata pares No lo conozco Está loco dice Es estrapo, loco Y zapato es con Z Oh weón Esperenlo, esperenlo, esperenlo No, gente no, vamos a la izquierda, así como antes Vamos a matar a los deslizos un poquito A ver, en última parte voy a intentar hacer el fast click Go, go, go Go Va, va, va Va, va, va No, no, se están concentrados con ustedes Uno que vaya y que protege Carlos, yo te voy a botar, Carlos, te voy a botar Sabe weón, pa que mierda haces tan largo Te iba a botar, ven No, que rampa, que rampa, que rampa Es que Bayleon la cago, es que Yo tenía que saltar y estaba haciendo alarguras Y digo, hará una escalera No, pero siempre se van como escalera Pero no se van a hacer alarguras Compró Esto AAAAAAAH Telefón Está madre Qué pendejada, loco Me vean el negrito que se metió 1, 2 1, 2 vale, vale, me buggeaste en mural no, que miércoles el rojo hay que subir los amarillos hay que subir los amarillos uff el casillo que se esta armando los verdes voy a morir el rojo mas weon porque se va a pelearse en el grosor una de charnes ya oye, los diamantes? yo tengo acá a polmo necesito un diamante mas para poner al lado oye imbécil what the hell no, no queda nada what? 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 no, 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 esta weon esta medio extraño es lo que digo tambien esta extraño, no? ah? el team es no se weon esta extraño vamos a ver tu bis dice que vamos dice que tenemos que ir los 3 vamos, vamos, vamos los 3 yo estoy preparado ya, solo agarro los bloques y listo preparado? que vas entonces? si estabas preparado no, yo ya estoy preparado ya digo no, tío que ya estoy preparado para ir ya osea que vamos nomas si señor yo ya estoy lleno ya eh, estoy lleno, lleno, lleno disculpen por interrumpir el video solo quiero decirles que se suscriban a mi canal mas del 50% están viendo mi video sin ser suscritos así que espero que se suscriban a mi canal y me expuyen ya que solo te demoras unos 4 segundos en hacerlo gracias ahora si te dejo ver el video y discúlpame no, no, no distraen como siempre, distraen 2 y otro yo rompo como ven? la misma técnica esa no? si pero ya, se hace igual no, no suban más de acá porque acá ya esta el límite yo también, yo también encontré el límite no 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 osea quedo sin nada no, que miércoles bueno, se que esta yendo puras puras para que te boten hay que? yo voy a romper, ustedes dos protejan cuidao que te caigas puta vida mayro hunter cuidao que te caigas a la hoy no me vete a la vez no me viste a ese agujero loco no me viste a ese agujero loco avisa nomas avisa hunter avisa Byron rampa 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 ahí vamos a matar rampa 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 noo puta vida ya tenia todo ya falta romperlo los verdes ya son fáciles ya lo que nos esta preocupando son los amarillos la manera de como golpea Aún el marido está en la media peleando con un verde Entonces, ¿cómo se llama...? ¡Rompa! 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 ¡What?! ¡Ve! 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 ¡Esta huevada es como que es normal! O sea, los que me enfrentado son... Yo voy a comprar otro golem, a ver, por favor Mata, mata, quede esa amarilla nomás, mata a esa huevada Sí, ya lo vi, ya lo vi, está ahí ¿Está en el medio, no? No, está en la isla del verde Ah... Creo que estaba aquí abajo Un amarillo se quería esconder en una de las camas No, igual le íbamos a encontrar... ¡No, no! ¡Corre, corre! ¡El verde, el verde, el verde! Los amarillos están en el verde Bueno, la amarillo Estaba 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 Sí, ahí está, sigue está ahí ¡No! ¡What?! ¡Qué hueón! ¿Ya lo viste cuando probé esos ojos? Es normal, yo lo veo normal Yo pienso que lo ven raro, dice ¿Pero qué? ¿Pero que es muy pro? Sí, pues es normal Bueno, si son pro, pues GG ¡El amarillo está yendo al medio! Está por medio, ya lo vi También, yo lo vi Ya, hay que ir para el medio de los tres, hay que ir para el medio de los tres, más Tenemos que ir para el medio de los tres, no hay otra opción Queda él nomás, así que hay que lo mata ya nomás Ahí está en el medio de los tres, ahí está en el medio de los tres ¡Fua! Casi caigo Está arriba, está arriba, ¿verdad? Sí, está arriba, está arriba ¡Acá está, acá está! Deja, hace un chico, le queda un par de golfe, creo que tiene más ¡G! ¡G! ¡Es! Ya, vámonos, ya Ahí me voy también, ya ¡G! 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 Hay un pocoult alto versus! A ver también, puente de serpiente. Serpiente... Puente de serpiente, a ver. Si, y si quieres vamos a bajar rápido. Puente de culebro. Puente de culebro. ¡Ya está allá! ¡Puta, qué huevón eso, eh! Jajaja, pero sí. No, entonces ni siquiera puedes hacer puente... Derecho, vas a intentar hacer puente izquierdo. Mira, los homelíes están allá, huevón. Están en el medio, ya lo vi. Los verdes a que le vayan, huevón. Jajaja, una hora después. Jajaja, no tengo mucho. Vamos a ver, voy al strato que le llegamos. Cuidado por si hay... ¡Eh, eh, eh! ¡Te curo, te curo, te curo! ¡Ay! Perfecto, me maté a uno al menos. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces... ¡Ah, rápido! ¡Eh! 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 ¡Eh, chame! Queda uno, huevón. ¿Dónde el otro? ¡Ah, acá, acá, acá! ¡Bacán, creo! ¡Ah, huevón! ¡Yo los quiero matar! ¡Cuente! Ahí viene el palo. ¡Embecil! ¡Listo! ¡Ay, me buggeé! ¡Me buggeé! ¡Ay! Lluvia de lluvias. No. Congelación. ¡Bum! ¡Calla puta, Andrea! Esta vez sí voy a hacer puente rápido. Vamos a ver quién llega más rápido al medio. ¿Me dejan acomodarme? ¡Jajajaja! ¡Déjame acomodarme! ¡Déjame acomodar! ¡Eh, qué pro! Me acaban de atacar a mi escuela. ¿Cuál es la protección de la anda? Los rojos ya están indo para el medio. Ya fueron para el medio, mejor. No sé cómo es eso, pero... ¡Ah! Me maté a los verdes, huevón. ¡Tiempo récord! ¡No, no! ¡Compensé a querer a los verdes, huevón! Vamos por el azul. Bueno, yo te quiero vida, po. Los rojos están yendo para la isla, creo. Bueno, así que te van... Querían ir porque se cayó. Pero igual te atento, po. ¡No! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Se cayó. ¡Cuidado! ¡No! ¡Bien, perfecto! ¡Tengo sigo vivo, huevón! ¡Tengo sigo sigo vivo! ¡Tengo sigo sigo vivo! ¡Tengo sigo sigo vivo! ¡No! 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 ¡Muere, cuchita! ¡No! ¡Yo tenía! ¡Los tenía todos! ¡Los tenía! ¡Los tenía! ¡Pare ellos, pero no! ¡Esperate, Hunter! ¡Ah, anda ahí! ¡Ey! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! No piso a los sin ayuda de Byron, Byron no se me escara ¡Oh! ¡Muy mierda! ¡Mate el monstruo que está acá arriba! ¡Nadie te ve! ¡Nadie te ve! ¡Nadie te ve! ¡Si lo mata! ¡Cómprale la gaseosa! ¿En serio? ¡Ahora tengo que matar corriendo! ¡Ven! ¡Muy el pechito! ¡Ja ja! ¡Y si! ¡Gané yo! ¡Nivel 2! ¡Quedamos empate! ¡No! ¡Ganó Handler! ¡Handler suma daño! ¡Nivel 2! ¡Gané yo! ¡Gané yo! Gracias por ver el video.